...una información en desarrollo, el ex representante novo progresista José Luis Rivera Guerra hizo hoy alegato de culpabilidad ante la jueza Isabel Jompart Seno del Tribunal de Primera Instancia de San Juan por los cargos de violación a la ley de ética gubernamental y la ley de reforma de permisos. El acuerdo que logró para declararse culpable contempla una enmienda a los tres cargos que fueron reclasificados a delitos menos graves.